Nos encontramos en Electrónica Martí, en este caso con un FIAPALIO. Bueno, acá continuando, solucionando los problemitas que van apareciendo. Lo que es la junta del múltiple de escape, estaba un poco soplada. Revisando, encontramos dos tornillos cortados. Acá se pueden ver. Ese y ese. Estaba agarrada con estos dos, más un precinto metálico. Así que desarmamos el múltiple para hacer el trabajo como tiene que ir. Así que vamos a poner la junta nueva que va sobre la tapa de cilindro, más la junta nueva que va acá y vamos a sacar estos dos tornillos para que vaya como tiene que ir y la sonda que está ahí trabaje como tenga que trabajar. Bien. Para mayor información, para contratar nuestros servicios, se pueden comunicar a los teléfonos que firmó nuestra web, que es www.electronicamartin.com.ar o bien ahí tienen la dirección para poder acercarse personalmente a nuestro local, comentarnos su problema y reservar su turno. Los esperamos. Hasta la próxima.